Último momento Último momento Mucha atención a este informe de Último Momento Insertamos imágenes de referencia porque en una montaña, esto en Lepaera, Lempira Dos hermanos se han quitado la vida a machetazos por la pelea de una herencia Mucha atención a este informe de Último Momento Porque según la información que nos envía, dos hermanos mueren a machetazos en una pelea por la herencia de una casa Esto en la aldea Cerritos 1, ubicado en Lepaera, en el departamento de Lempira Las víctimas ya han sido identificadas como Olvin Vázquez Márquez Repetimos, Olvin Vázquez Márquez, al igual su hermano José Pedro Vázquez Por la pelea de una vivienda Pero continuamos con informes especiales A esta hora de la tarde Hemos llegado a